Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les dejo la información. La Guardia Nacional dio a conocer que la madrugada de este martes se dio un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de dicha Corporación Federal sobre la carretera Irapuato a Basoló a la altura de la comunidad Venado de Yostiro. En el sitio se aseguró una finca en cuyo interior se decomisaron 11 armas largas y cortas, chalecos, municiones y droga, así como tres vehículos. Trascendió que elementos de la Guardia Nacional realizaban un recorrido por la comunidad cuando sujetos armados les dispararon desde un domicilio. Los efectivos repelieron la agresión, momento en el que falleció un elemento, mientras que otro uniformado resultó herido. En los próximos días llegarán 600 efectivos de la Policía Federal a Salamanca, además de 250 elementos de la Guardia Nacional. En suma serán 850 elementos con los que se buscará frenar la violencia e incidencia delictiva en esa ciudad. Así lo adelantó Alma Alcaraz Hernández, secretaria general de Morena en funciones de presidenta del Comité Estatal, quien indicó que la alcaldesa Beatriz Hernández fue la que gestionó directamente este apoyo ante la Secretaría de Gobernación Encabezada por Olga Sánchez Cordero. La huella que dejaron los alumnos de la Universidad de Guanajuato, Plantel San Carlos, fue la resistencia, el esfuerzo y los compromisos académicos que esperan ver cumplir al corto plazo. 12 días de paros quedarán reflejados en más de 20 murales pintados por los universitarios. Será el recordatorio de la huelga a la que decidieron unirse y en la que permanecieron hasta ayer. La División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como la División de Ciencias de la Salud, fueron el lienzo donde los universitarios dejaron claro que nunca más habrá silencio. Continúen pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ven el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.